muy buenas dos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un top una petición de mi colega faro noé desde aquí te mando un abrazo y te dedico a este vídeo y la petición era que hablarán sobre mis villanos preferidos de la serie power rangers así que sin más comenzamos en el quinto puesto he situado a divatox la villana de la temporada de pobo rangers turbo que creo que es lo único bueno que tiene esta temporada porque para mí es la peor voy a contaros un poquito quién es divatox y lo que se nos cuenta de ella es que los pobo rangers frustraron sus planes de casarse con mal y gor en pobo rangers turbo la película raíz de ahí jura vengarse de los pobo rangers persigue hasta la tierra invirtiéndose en el blanco de todos los ataques de divatox es una mujer que tiene un carácter extremadamente irascible es muy vanidosa y siempre se cree superior a los demás para mí es un personaje y una villana bastante graciosa y como digo es lo mejor que tiene la temporada turbo de pobo rangers en el puesto número 4 está el maestro sandred de la temporada pobo rangers samurai y pobo rangers super samurai es el líder de los nightlocks y es el más poderoso de todos los nightlocks que hay fue sellado en el inframundo por el padre de jayden el padre jayden fue un antiguo pobo rangers rojo y jayden es el protagonista de pobo rangers samurai es el actual rangers rojo lo que pasa que no fue sellado bien y por lo tanto al cabo del tiempo pudo escapar sin embargo partes de ese sello le siguen limitando su poder por lo tanto no tiene todo su poder completo su guarida por así decirlo es un barco y su idea es inundar la tierra para poder hacerse con el control de ella es un villano que está bastante bien y se merece este cuarto puesto por lo menos bajo mi punto de vista en el puesto número 3 he situado a meso goc uno de los villanos de la que para mí es una de las mejores temporadas que tiene la serie que es pobo ranger de no thunder una temporada que servía como décimo aniversario si no recuerdo mal y que volvía a recuperar a tommy como ranger negro eso que es una criatura que es mitad humana y mitad dinosaurio y su objetivo es devolver a la tierra a la época de los dinosaurios y transformar a todos los humanos en gente como él lo consigue bueno eso tenéis que ver la serie para descubrirlo en el segundo puesto y creo que nuestra discusión es situado a rita repulsa creo que es una de las villanas más conocidas y para mí de las más alocadas que tenemos en toda la serie de power rangers en este caso quiero leeros un fragmento de quién es para no equivocarme es la primera líder de los villanos estuvo encarcelada a 10.000 años en un contenedor espacial junto a sus secuaces hasta ser liberada accidentalmente por dos astronautas es una bruja con una personalidad mixta de una permanente sonrisa maligna junto con un mal genio que atemoriza a sus secuaces a quienes trata de forma horrible a golpes e insultos constantes cuando fracasan siempre que falla un plan se levanta con un terrible dolor de cabeza y su báculo que llaman varita mágica tiene el poder de hacer crecer a sus monstruos vigila la tierra ha utilizado un telescopio llamado repulsoscopio y como bruja tiene una gran variedad de hechizos malignos a su disposición cuando después de su exilio regresa a la luna lanza un hechizo de amor a lord set con la idea de controlarle y poder recuperar el poder se casan pero set no le resulta tan manejable como rita esperaba teniendo que conformarse con gobernar el palacio en igualdad poco a poco sin embargo ambos se enamoran de verdad y forman un tándem muy peligroso con esto paso al puesto número uno y es que en el puesto número uno es situado a lord set para mí el mejor villano que tiene toda la saga de la serie de power rangers en este caso tengo que lanzar una pequeña queja y es que cuando rita es exiliada porque sus planes siempre fracasan viene los set a ocupar su puesto y es uno set muy oscuro muy maligno bastante cabrón para ser claros no sin embargo hubieron muchas quejas en su tiempo de padres que veían que sus hijos veían esta serie y que no les gustaba ese tono tan oscuro ese tono tan malvado de los set y decidieron rebajar esa villanía por así decirlo y entonces fue cuando como he comentado antes decidieron casarle con rita haciéndole un poco una parodia de sí mismo un or set más cómico más torpe y menos oscuro que teníamos en las en las temporadas anteriores en las que él aparece por primera vez ese creo que es el gran fallo de los set que lo rebajaron mucho por quejas de los padres ante una serie de ficción tonterías aún así los set creo que es el mejor tanto en diseño como su carácter sobre todo al inicio y es cierto que junto con rita hacen un tándem bastante peligroso y sobre todo divertido y entretenido primer puesto Lord Zed ya hasta que llegamos hoy estos son mis villanos favoritos de la serie Power Rangers me gustaría saber cuáles son los vuestros así que si podéis en comentarios me dejáis cuáles son vuestros villanos o cuál es vuestro villano favorito de todas las series de Power Rangers como siempre recuerdo esto es una opinión personal no tiene por qué coincidir con la vuestra y muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo da like, comparte, suscríbete para más vídeos a metamorfosearse ¡Suscríbete al canal!